Quedan cuatro y ¿cuánto habría que añadir? Pues serán los tres de rigor. Ya están Petón en el calderón. Hola Petón. Paco. De Cristina Perry, de la canción de Cher, seguro que te subo un poquito el ánimo. Lo aplaude Cornellá, no todos, algunos silba, pero la mayoría, mayoritariamente, ovación unánime a Andrés Iniesta, recordemos amigo íntimo de Dani Harke, le dedicó el gol en la... La herramienta de sanación, de curación maravillosa, que es el sacramento de la penitencia, nos acercamos al sacerdote, nos confesamos y nos vuelve a dejar el ánimo. ¿Y el verde qué te dice en la naturaleza aquí? Bueno, el verde me... No la... ...alguno manera de lo... Aquel de que era amigo íntimo de Harke, que fue con la cabeza, pero lo normal es que te sirve. Bueno, a Iniesta le aplauden en práctica en el... Pérez, el muchacho, con el dedo índice, escribió un sí en el aire, sopló sobre la cuchara y se la llevó a la boca, lentamente. No sé, hemos visto por ahí que hay mucha felicitación por ahí hacia... hacia Johan Cruyff. Bueno, pues, oye, puestos ya a decir, hoy me parece que se cumplen 50 años del debut de Carlos Rechac. ...Santander o busca la información desde ya mismo en su web, www.bancosantander.es. Queremos que por fin abras nuevos caminos, que vuelvas a tener confianza. Por eso queremos abrir de nuevo su pueblo. A Luis Enrique nunca le va a hacer el respeto a Xavi. Yo creo que si lo hace, yo creo que si lo hace es porque, bueno... No creo yo que Luis Enrique se atreva a eso, vamos. No, no, no. No se trata de que quieras, no. Yo creo que es una cosa rica lo que danifica esto, ¿no? Tengo que pillarles aquí. Tengo que pillarles los pies. ¿Casin se encuentran? ¡No! 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 El experto Xavier Rubira, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos? Estamos como siempre, muy bien y encantado de estar aquí hablando de los temas de... ...pero al final, y tú lo sabes mejor que yo, todos somos obra del Señor, todos en este momento. Ha estado desafortunado, y luego lo quiero ver porque tendrá sus motivos. Sí, sí. La radio de los 45 minutos de música sin interrupción.